Estoy de pie No por mis fuerzas Ni por mis habilidades Pues cuando terminaron Mis posibilidades Hubo una llave Que abrió una puerta Y me abrazó En medio de la prueba Su tierna voz Me dijo No te dejas Yo estoy contigo Estoy de pie Porque tu amor Por mí es más fuerte Cada día Me abrazaste Cuando el dolor Me consumía Ya llegaste A calmar Mi aflicción Y examinaste Y examinaste Todo mi interior Y me dijiste Al ojito No temas Yo estoy contigo Estoy de pie Porque tu mano Yo me levanto Ya cuando casi perdía Mi fe En mis adentros Escuche tu voz Estoy de pie Porque tu eres real En mi vida Cuando sanaste Todas mis heridas Siento un silbito Apacible en mi oído Yo que pensaba Que te habías ido Desde entonces Me dices No temas Yo te sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Pues solo de oídas Ya me ha conocido Y ahora mis ojos Deberé Mi Redentor Mi dueño y Señor Y mi Rey Y mi Rey Y mi Rey Estoy de pie Porque tu mano Porque tu mano Me levanto Ya cuando casi perdía Mi fe En mis adentros Escuche tu voz Estoy de pie Porque tu eres real En mi vida Cuando sanaste Cuando sanaste Todas mis heridas Sentí mi silbito Apacible en mi oído Yo que pensaba Yo que pensaba Que te habías ido Desde entonces Me dices No temas Yo te sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Solo por tu inmenso amor Estoy de pie Yo que no me hubiera Yo que no me